Como ya hemos publicado en Informalia, la la reina Sofía verá plasmada su vida en un documental de David Prueba cuya intención es ensalzar la figura de la madre de Felipe VI, una mujer singular y que cuenta con el cariño de la mayoría de los españoles. Pero Prueba ha encontrado un escollo a la hora de conseguir testimonios de familiares, directos o indirectos, de la esposa del rey emérito, es como si hubieran hecho un pacto de silencio para no desvelar públicamente episodios vitales de la suegra de Doña Leticia, por lo que se ha tenido que echar mano de personas que la conocen bien pero que no tienen parentesco con ella. Sus hijos, nietos, hermanos y sobrinos han preferido desvincularse totalmente de ese documental tan esperado. El equipo de grabación intentó por todos los medios posibles contactar con familiares y siempre obtuvieron el mismo no por respuesta. Intentos vanos desgraciadamente, incluidas las gestiones con su marido, Don Juan Carlos. Podemos entender que su hijo, el rey, no vea oportuno colaborar en la producción, pero, ¿el resto? Como hemos dicho, la intención es enaltecer a una mujer que es un ejemplo en muchos aspectos de la vida, como madre, esposa, reina, vinculado al mundo de la solidaridad y la ayuda al... No estamos ante un documental que busque la polémica, al contrario, y los comentarios de familiares lo hubieran enriquecido totalmente. ¿Quién mejor que ellos para deleitarnos con anécdotas entrañables, emotivas y divertidas? Incluso para romper la imagen de mujer seria, incluso algo fría, que aparenta en ocasiones. Esas ausencias nos privan de conocer la imagen más personal de nuestra reina emérita. Y es una pena. Gracias por ver el video.